La película comienza con una madre yendo a revisar a su hijo Brandon en la noche, pero luego de que ésta se fuera, el niño se levanta y se las ingenia para salir de la habitación por la ventana y entrar por otra parte, mientras su madre investigaba sobre retos peligrosos en internet y muertes que han sucedido recientemente relacionadas con la tecnología. El chico se escabulla en la cocina viendo una presencia en la puerta, lo que lo hace tomar el cuchillo y aunque su madre trata de calmarlo, éste se apresura y la apuñala en el estómago. Tras esto conocemos a Asha, una youtuber de ASMR que se retira con sus padres y su hermano menor llamado Karam, a un viaje semanal libre de tecnología en el cual se encuentra con una amiga que le ayuda a revisar su canal, pero su padre las interrumpe ya que se preocupa por su hija y no quiere que desperdicie su vida en cosas de internet. Al regresar a casa, el padre de Asha recibe un mensaje de un amigo suyo donde le hablan de los casos en donde un ser en redes sociales aparece y les hace hacer cosas a los chicos, mostrando una fotografía de lo que llaman Green Cutie y como esto les preocupa llaman a sus hijos para advertirles, aunque no lo toman muy en serio y tanto los niños como los padres comienzan a investigar por separado sobre la criatura, sin notar que alguien los estaba observando desde fuera. Asha se levanta a la mitad de la noche para hacerse un pan tostado cuando alcanza a ver al Green Cutie, pero al llamar a sus padres ninguno pudo verlo y cuando le cuenta esto a la policía, el detective les cuenta que ha habido demasiados casos de llamadas así, y que lo más probable sea que los retos de Green Cutie incluya hacerles bromas a sus padres, por lo que los padres le quitan los aparatos electrónicos a su hija al creer que esto es cierto. A la mañana siguiente, los padres del año deciden quitarles a sus hijos los aparatos electrónicos como una precaución ante lo que está pasando, pero Asha no quiere darle importancia al asunto, y al saber que no le creen intenta tomar su teléfono para llamar a su amiga y contarle todo lo que estaba pasando, cuando de pronto... Sabiendo que no conseguirá nada de sus padres, Asha despierta a su hermano para pedirle prestada su computadora de repuesto e investigar sobre el Green Cutie, descubriendo que a muchos chicos les han quitado sus dispositivos, pero mientras estaban tratando de conseguir información al respecto, sus padres apagaron la señal de internet, por lo que se ve obligada a robar su celular, a salir de casa y a usar sus datos móviles para contactarse con una compañera, pero no pasa mucho antes de que a ella también le quiten el teléfono, por lo que deciden verse en la escuela, pero justo cuando se dirigía a casa comienza a ser perseguida por el ente, hasta que logra encerrarse en el baño y tomar un cuchillo para lastimar a la criatura, la cual ya había sujetado su brazo, luego de liberarse sus padres llegan al baño y le arrebatan el cuchillo, viendo que la criatura logró hacerle un rasguño. Sabiendo que no creerá en esa parte, Asha finge que el corte se lo hizo por accidente y menciona que quiere ir a la escuela para sentirse normal de nuevo, y aunque hay una discusión de por medio le permiten ir. A la mañana siguiente, la directora les explica a los pocos que estaban ahí la situación y el por qué faltaban tantos alumnos, y para bajar un poco la tensión deja que un comediante les explique lo sucedido. Asha y su compañera Cassidy van al baño para hablar, descubriendo que todos los adultos han quitado los celulares a los jóvenes, usando exactamente la misma excusa con las mismas palabras, y al saber que deben investigar para recuperar sus teléfonos, deciden ir con un amigo de Cassidy llamado Oliver. Las chicas llegan a la mitad de una fiesta donde el chico les deja usar su computadora luego de hacer de un par de ajustes en ellas, ya que no le da mucha importancia al mito de Green Cutie, más allá de una excusa para no ir a clases. Luego de navegar un rato se encuentran con el blog de una tal Melinda, la cual era quien comenzó todo sobre dejar los aparatos electrónicos, al mismo tiempo que fue quien comenzó aquello de Green Cutie, pero al volver a buscar lo que era el contenido ya había sido eliminado. Al final las chicas se separan y quedan de buscar la dirección de la mujer del blog, pero no contaban con que los padres de Asha recibieron un mensaje de su dirección, por lo que iban ir por ella a la fiesta. Al enterarse de esto, Asha pide a su hermano que le ayude a encontrar a Melinda, y al ver que su hermana se encuentra asustada termina aceptando, y cuando Asha se disponía a salir del lugar se encuentra a la criatura de frente, por lo que vuelve a ser perseguida mientras comprueba que nadie más puede verla, solo ella. La chica es acorralada en la cocina donde comienza a cortarle en la pierna, hasta que finalmente se lo sacan encima con un cuchillo, pero justo cuando este vuelve a perseguirla, sus padres la encuentran sujetando un cuchillo mientras se encuentra llena de sangre. Y para complicar aún más la situación, su padre descubre la búsqueda que estaban haciendo en casa a través del wifi. Al llegar a casa, la familia encuentra al niño en el suelo horcado con una tela, por lo que Asha asume que fue producto de Green Cutie. A la mañana siguiente Asha despierta atada a una cama de hospital, comprobando que ninguno de sus padres le cree, y que ahora la llevarán a consulta psiquiátrica, por lo que Asha decide escapar. Pero se detiene al encontrar a Cassidy y comprobar que a ella también la atraparon, lo que lleva a la chica a deducir que la histeria colectiva es lo que provoca que aparezca aquella criatura, por lo que se dirige con Melinda para intentar encontrar una solución. Sin embargo, la mujer responde diciendo que no sabe nada de eso, y aclara que su familia sufrió un accidente que la gente sacó de proporción. Eso que tiene que ver, ni puta idea. Cuando Asha estaba a punto de ir, se alcanza a escuchar una conversación en casa, por lo que se escabulle dentro hasta la habitación de Brandon, donde nota una puerta cerrada con llave donde encuentra al niño. Pero cuando estaba intentando ayudarlo, por suerte la madre de Asha llega antes de que pase algo más, así que saca de ahí a su hija cuanto antes. Sin embargo, en el camino la chica le va contando todo sobre la criatura. La mujer bastante cansada de todo esto rompe la ventana en un ataque de ira, la cual le sirve para calmarse. Luego de esto, la mujer decide comprobarlo por sí misma, y al confrontar a la mujer provoca que Green Curry ataque al niño. La chica entra en la casa y salva a su madre de Melinda, provocando que Brandon se libere y apuñale a su madre antes de caer inconsciente. Madre e hijo llevan a Brandon al hospital donde vemos lo que sucedió con él, y con esto nos damos cuenta de que se está saliendo de control esta situación. Mientras el padre de Asha comienza a alterarse al creer que todo se trata de una clase de ciberataque, y al ver que su hijo estaba despierto decide llevárselo mientras era influenciado por Green Curry. Ambos padres se reencuentran y mientras la mujer intenta explicarle todo a su esposo, ella es llevada por la policía para interrogarla respecto al niño que internó, por lo que al niño no le queda otra opción más que escapar de aquella criatura. Luego de una persecución, Asha consigue salvar a su hermano de lente, y comienza a hacer un plan sobre cómo vencerlo y detener a su padre sin matarlo, y sabiendo que la criatura irá detrás de ella, decide dejar solo al niño. Al encontrarse con su padre, Asha comienza a decirle cosas para centrar su atención en ella y así atraer a Green Curry, para luego ir a la parte de atrás donde consigue apuñalarlo varias veces, solo para notar que aquello no le hace ningún daño. Luego de encontrarse con su padre de nuevo, la chica se ve obligada a defenderse de Green Curry, apuñalando accidentalmente a su padre mientras escapaba, pero esto solo parece alterarlo aún más. Sin más ideas, Asha se deja atacar por la criatura y al ver que su hija decía la verdad, el tipo decide sedarse lo que termina alejando a la criatura. Ya con la situación resuelta, Asha se reconcilia con sus padres antes de que los médicos se lo lleven. Al final de todo, Asha sube un video narrando sobre lo que ocurrió con Green Curry, aclarando que su padre había sido salvado y lo ocurrido con Green Curry se debió a lo violento de la relación entre padre e hijos, y la manera de derrotar a la criatura era hablar con tranquilidad y tratar de ser lo más honestos posibles. Y así termina esta película. Si tuviera que decir lo que pienso de esta cinta, sería esto. En fin, espero que te haya gustado el video y que lo apoyes mucho, ya que como es evidente me encuentro bastante mal de la garganta, pero hice el esfuerzo de traerte este video, y así tratar de ahorrarte algunas horas de tu vida para que no veas esta asquerosa película. En fin. Antes de irme, me gustaría decirte que tengo código de creador por si gustaría usarlo en la tienda de Epic. La verdad es que estarías ayudando mucho. Coméntame, ¿qué otra película te gustaría ver aquí en el canal? Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto. Si quieres que tu nombre aparezca al final de mis videos, puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Heavy y nos vemos pronto. Adiós.